Si tú me dices que sí Te daré toda mi vida Yo te daré lo mejor Cuando estemos bien solitos Cuando hagamos el amor Te daré toda mi vida Yo te daré lo mejor Cuando estemos bien solitos Cuando hagamos el amor Y mirame como en las telenovelas Y vuelvo a ser Y mira mami Si tú me dices que sí Te daré mi calor Te daré todo mi cuerpo En el lecho de amor Si tú me dices que sí Te daré mi calor Te daré todo mi cuerpo En el lecho de amor En tu cuerpo estar por dentro Acariciarte por fuera Comiendo todo tu cuerpo Todo eso yo quisiera Cada vez que yo te miro Me desnudo en mis adentro Y en la noche yo te sueño Y mirame como en las telenovelas Y si tú me dices que sí Te daré mi calor Te daré todo mi cuerpo En el lecho de amor En el lecho de amor Si tú me dices que sí Te daré mi calor Te daré todo mi cuerpo En el lecho de amor Te daré toda mi vida Yo te daré lo mejor Cuando estemos bien solitos Cuando hagamos el amor Te daré toda mi vida Yo te daré lo mejor Cuando estemos bien solitos Cuando hagamos el amor Y eso va ¡Sé duro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós!